Nos hemos reunido hoy a las 11 de la mañana en una asamblea interclaustro en el marco del paro nacional de las universidades que tenemos como conflicto principal el tema salarial de todos los trabajadores, docentes y no docentes. Acabamos de venir de una reunión con el gobierno nacional el viernes pasado donde se reunieron las federaciones de los trabajadores y donde el gobierno ha ofrecido un 0,3% de recomposición para el mes de agosto y un 2% para el mes de septiembre. Y evaluamos que eso es totalmente insuficiente, que no soluciona de fondo el problema salarial de los trabajadores. En el marco de esta jornada que habíamos planificado una asamblea y un almuerzo, se decidió a raíz de un largo debate la toma del edificio del rectorado. Bien. ¿Por cuánto tiempo llevará adelante esta medida y cuántos participan más o menos? La vamos a ir evaluando a lo largo del día. Sí, vamos a convocar a que se acerquen, a apoyar, a traer la solidaridad. Vamos a ir planificando a lo largo del día distintas actividades para que la comunidad se pueda acercar. La medida se va a ir evaluando, como te dije recién. No sabemos hasta cuándo se va a sostener y en función de eso vamos a ir comunicando las decisiones que se van a ir tomando en la asamblea. Bien. ¿Ustedes esperan de esta forma de obtener algún tipo de recomposición salarial? ¿Qué efectos esperan que tenga la toma? En primer lugar, una visibilización pública, poner en agenda el problema universitario, presupuestario, la defensa de la educación pública que pasa hoy por hoy por la defensa de las reivindicaciones que estamos sosteniendo. Y así como hace un par de meses atrás vimos una marcha multitudinaria en defensa de las universidades, le queremos dar un mensaje a la sociedad de que ese conflicto no se ha solucionado. Muy por el contrario, se han agravado las condiciones en las que estamos sosteniendo nuestro trabajo. Por eso estamos buscando estrategias de visibilización del conflicto para llegar a alguna otra medida un poco más contundente. Entendemos que la situación presupuestaria es tan drástica, no solamente en cuestiones salariales, de los docentes que representan el 90% del presupuesto educacional, sino a la infraestructura de la universidad y también las condiciones en las cuales nosotros tenemos clases. Por lo tanto, entendemos que esta medida, a pesar de lo drástico que pueda sonar desde un principio, es el puntapié inicial para discutir una situación mucho mayor. Y es que la educación pública en general está en peligro, la arancelación de la universidad está en la agenda política del oficialismo y en tanto vemos vulneradas la posibilidad de seguir nuestros estudios de manera fluida y particularmente yo en mi situación de futuro docente, la cuestión salarial.